En la tarde de este viernes sobre las 3 y 30 se reportó una fuerte explosión frente a la sede de la Alcaldía de Corinto, Norte del Cauca. La policía confirmó que se habría hecho detonar un carro cargado con explosivos. Preliminarmente se habla de 17 personas heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a Cali por la gravedad de sus heridas. De acuerdo con el reporte, la mayoría de los heridos son funcionarios de la Alcaldía. El comandante de la Policía Regional 6, el general Ricardo Alarcón, se desplaza hasta ahora a Corinto para personarse de la situación. Los daños materiales se evidencian en todo el alrededor de la plaza del municipio, donde está ubicada la estación de policía, punto que se cree sería el blanco del ataque terrorista. En esta zona hacen presencia las disidencias de las FARC, quienes estarían tras el atentado. Organismos de inteligencia tratan de precisar cuál de las tres redes que delinquen el norte del Cauca sería la autora material del hecho terrorista. De hecho, la situación de orden público ha sido muy compleja hoy en Cauca. Se reportó el secuestro esta mañana de un funcionario de la Fiscalía en Caloto. De igual forma, se han reportado combates entre el ELN y disidencias de las FARC en el casco urbano del plateado en Argelia, Cauca. El ministro de Defensa, Diego Molano, se desplaza desde Villavicencio a Popayán, ante la gravedad de la situación registrada en Corinto. El ministro encabezará un Consejo Extraordinario de Seguridad en Popayán, donde se analizará la situación y se hará un parte oficial.